La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Únimos Una revolución a medias es muy peligrosa para los sectores populares porque el enemigo se da cuenta de que se está avanzando y entonces ya se preparan para tratar de interrumpir el proceso como lo dijeron en el año 55 y por bastante tiempo. De ahí entonces que nosotros pensamos que hay que abordar claramente algunos temas pendientes porque ya desde el punto de vista teórico esto de que el mercado se regula solo, esto de que hay que dejar que las fuerzas económicas operen porque se reacinan los recursos sin que el Estado se meta para nada, evidentemente ya es indefendible. Entonces ven que hasta los opositores más violentos a este gobierno, lo único que hacen es injuriar, pero no tienen un programa económico porque no pueden levantar un programa económico liberal después de lo que pasó con el neoliberalismo en la Argentina y cómo lo dejaron el país en el 2001. Y no lo pueden levantar siquiera mostrando las bondades de Europa, cuya toda la zona sur de Europa está en tanta crisis. Es decir, desde el punto de vista teórico ya no se puede decir que el Estado no debe intervenir. Esto indica que estamos en condiciones de llevar adelante lo que nos falta porque yo creo que el debate está ganado en la teoría y hace ya tiempo. El problema está en que una cosa es la teoría que nos da la razón y nos da el 50% y el otro 50% de la fuerza para poder trasladar la teoría a la realidad. Es decir, aplicar esa teoría que nos indica que es imposible que en un país cinco o seis grandes grupos económicos controlen el comercio exterior y hagan lo que quieran con el comercio exterior. Es decir, decidan por ejemplo vender la mayor parte de la cosecha sin tener en cuenta la necesidad del mercado interno. O decir, además, retener la cosecha y no vender esperando la modificación de los precios internacionales. Y en esto, bueno, esto que ahora nos ha quedado revelado por su acontecimiento y la mayor parte de la población argentina creo que lo tiene claro, está también en nuestra historia. Cuando uno empieza a revisar la historia del peronismo, el peronismo que va a nacer combatiendo el capital, como lo dice en la marcia, aunque algunos se olvidaron después de eso y ya se hicieron amigos del capital. Yo tenía una retención que en el año 44, bajo la influencia de Perón, Farrell comienza a comprar y expropiar silos. Me resultaba raro porque no conocía la experiencia de lo que después significa el control de los abogados, se llaman silos bolsas. Otro día en un debate alguien dice, sí, ustedes plantean nacionalizar el comercio exterior, pero no se puede nacionalizar el comercio exterior porque los silos bolsas y los puertos están en manos de las exportadoras, de las cinco exportadoras, que son casi las mismas que había en el año 40, como ven que, Bunkieborg, por ejemplo, y Dreyfus, a los cuales se agregó después Cargill, Lidera y algunos más, pero que son más o menos, están muy precartilizados, y además tenían la flota propia para darse la mercadería. Si uno no tenía flota no podía discutir precios, si no tiene como entregar la mercadería. El país era una semicolonia. Quieren volver a eso. Quieren volver a eso porque rechazan todo proyecto transformador en favor de la redistribución del ingreso y del protagonismo popular. Y ahora nos encontramos con que, bueno, tienen la mercadería en los silos bolsas y la entregan a cuentagotas y lo mismo pasa con los puertos, que están construidos puertos privados en toda la costa, en la zona de San Nicolás, Sárate, Rosario, San Lorenzo, etc. Entonces, creemos que es necesario que el Estado regule, que el Estado intervenga. Y el problema de la nacionalización del comercio exterior, que está planteado en la Constitución del 49, es una cuestión que ha quedado en un cono de sombra durante los años estos del neoliberalismo, pero que es necesario tomarlo como una bandera fundamental. Hay dos o tres cuestiones que son fundamentales para que este proceso me profundice y haga más. Segundo, control de los giros de divisas al exterior, el control cambiario, recurriendo a aquella época en que Perón decía quién vio un dólar y los supositores se reían, pero en realidad estábamos bien precisamente porque nadie había visto un dólar ni nadie pensaba en apicurar con el dólar. Ahora le ponen el cepo cambiario y la clase media se sale a plaza de mayo porque necesita dólares para ir a la placita de Punta del Este. Entonces, yo creo que esto hay que plantearlo claramente como una necesidad de que el Estado intervenga y regule. Y decida qué es lo que se necesita de la cosecha para cubrir el mercado interno y cuál es el excedente. y unifique la oferta y unifique a través de contratos de país a país y tenga el control de los silos y el control de los puertos y el control, por supuesto, de los cambios. Porque esto es lo único que puede permitir lo que yo diría más que sintonía fina, una sintonía profunda en los procesos de cambio que debemos realizar. porque lo que se ha hecho es mucho pero cuando se hace mucho y todavía hay una gran parte del aparato productivo extranjerizado y muy concentrado a mí cuando me hablan de precios cuidados por ejemplo yo tuve la fortuna o desgracia de ser contador público durante 38 años y saber cómo se manejan en materia de los precios las empresas acuerdos voluntarios de precios cuando hubo una ley de abastecimiento de agio y especulación que nos metía en cana al que no cumplía no era tan voluntario es decir, hay gente con la cual es muy difícil especialmente los grandes monopolios o grandes supermercados llegar a acuerdos voluntarios porque los persigue con su vida el único objetivo es acumular dinero y eso lo lleva a hacer todas las tramoyas a ver si puede haber que las conocemos hace mucho tiempo por cambiar la etiqueta de los artículos cambiar el nombre cambiar el dibujo y entonces con eso ya están en condiciones de poder aumentar en pocas palabras para terminar porque me he escuchado de verdad creo que este es el momento en que hay que profundizar y hay que avanzar especialmente en el protagonismo popular porque evidentemente es cierto que no es posible ya necesitar el comercio exterior sino está el pueblo como protagonista principal movilizado en las calles creo que en esto tenemos que retrofortalecer en este año y medio que nos queda a las elecciones populares y tener una presencia más activa que nunca para provocar los cambios que son imprescindibles para llegar a esta América Latina unida, liberada y transformada que todos nos esperamos gracias ¡Gracias! 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 Gracias.